¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Blog del Misateco. Este día me he venido junto a los 10 de El Salvador a visitar a una señora que hace unas pero muy bonitas ollas de barro, hace unos cantaritos y unas macetas y pues vamos a ver el procedimiento que ella realiza para poder hacernos llegar a la casa ese tan bonito recipiente, el cual es parte de la cultura salvadoreña. Y espero sea de mucho agrado para ustedes. Para quienes no se recuerden, pues ella vive en Canoas, estamos a espaldas de su humilde casa. Espero me acompañen en esta aventura y pues se queden hasta el final del video. Les agradezco de corazón. Vamos a ver el procedimiento que hace la niña Antonia para poder hacer las ollas de barro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Niña Antonia, ¿usted qué edad tiene? ¡76! ¡76 años de edad! ¿Y de elaborar las ollas? Ya tengo como más de 10 años. ¿Más de 10 años de estar elaborando ollas? Sí. ¿Y quién le ha enseñado a usted a hacer a la niña Antonia? Mi mamá. ¡Ah, su mamá le dejó la herencia! Es que ella en Chalate solo canta. ¿De Chalate usted? Sí. ¿De qué parte de Chalate? Este, allá por... casi... Panecemos a las flores. ¿A las flores pertenece a usted? Sí. Mire, yo soy del Portillo. ¡No, hombre! Ajá. Aquí nos venimos a topar dos Chalatecos. Sí. Solo que, verdad, yo soy del Portillo, pero mi mamá se vino en el tiempo de la guerra, de por allá. Ajá, y también nosotros. Verdad, en esos tiempos mucha gente migró para este tipo de departamentos. Nosotros venimos del 82. Del 82. Sí. Bueno, aquí podemos observar, verdad, a la niña Antonia haciendo sus hollitas para que usted que nos está viendo pueda tener algo muy, pero muy autóctono, verdad, de los cantones, para poder tener esa hollita, ese vital líquido para su hogar. Y créanme, señores, que en este tipo de hollas el agua está, pero muy, pero muy fresquita a la hora de tomarla. O sea, se mantiene así prácticamente. Esta de estas hollas, de salvadores, que vamos. Ajá, ¿le encargan a las personas para...? Sí, sí, le encargan y le llevan. ¿Y usted tiene algún número de teléfono para que le contacten? No, no, yo no tengo nada. No tiene nada de eso. Miren, señores, mi zateco, si ustedes están interesados en adquirir ya sea una olla o una maceta o un cantarito, pues envíen los mensajes y tanto como con los muchachos de los días de El Salvador, vamos a hacerle llegar la nota aquí a la niña Antonia, para que ella los haga, verdad. Sí. De piñal. De piñal. Ah, de la mata, de la penca, es verdad. Sí, sí. Ah. ¿Y Alisa con esta parte de aquí? Sí. Ah, ya. Sí. ¿Y el olote para qué lo utiliza? Para utilizarla, primero, con el olote. Un olote. Y después en el olote con el olote. Ajá, miren, interesante. Contáctenme. Señores, señores, estas son prácticamente los utensilios que usted tiene, solamente para realizar esto. Sí. Miren, algo que nosotros no sabíamos, aquí lo estamos conociendo. Bueno, para no profundizar mucho en el tema, como les digo, los días de El Salvador traen un video también, acá. Hola amigos, pues a mis espaldas tengo a la niña Antonia. Ella está realizando la elaboración de una olla para poder llenarla de agüita y tener agüita fresca en nuestros hogares, verdad. Así que, miren, ahí está ella. Muy feliz de realizar lo que su madre le enseñó hace más de 14 años. Es algo muy bonito y pues está con todo, como decimos los salvadoreños. ¿Verdad, niña Antonia? Sí. ¿Verdad? Ahí está. Ya terminó prácticamente. Ya casi la tiene terminada, verdad. Ya termine acá. Ayer le puso la primera oreja, miren. Anteriormente la niña Antonia nos comentaba que esta era la segunda olla que estaba realizando, ¿verdad, niña Antonia? Sí. La segunda ya para culminar su, se podría llamar su jornada laboral en su hogar, ¿verdad? Ya que con esto ella genera un poquito de ingreso para poder irla pasando. Así que, señores misatecos, si ustedes llegaron hasta este punto del video y se recuerdan de ella, si usted vivió en Canoas y se recuerda de ella y quiere colaborarle o tiene alguien a quien le pueda regalar una olla de estas, pues comuníquese con nosotros. En mi caso, en mi página, en mi misateco, y de igual forma, en la página de los amigos Los Diez de El Salvador. Ahí van a estar viendo una serie de tomas y, pues, de igual forma ellos van a sacar su video. Espero también vayan y lo apoyen. Porque esto, como les digo, es algo muy, pero muy hermoso lo que ella hace, desde quizás su corta edad, como nos comentaba. Al final de todo, pues, es una satisfacción que trae para ella, ¿verdad? Al mismo tiempo recuerda lo que su madre le enseñó o lo vive siempre. Y, pues, no pierde el legado, digamos, de realizar las ollitas de barro. Miren, amigos, les voy a mostrar unas ollas y un cantarito de barro que quizás ya tienen un par de años de estar aquí. En el video de Los Diez de El Salvador sale para que se utilizan. Así que, vamos, amigos, no se pierdan y vayan a ver el video de ellos también, ¿verdad? Bueno, señora Misateco, la niña Antonia llegó al final, pues, ya terminó la ollita de barro. Esa ollita que nos va a mantener heladita el agua. Sí, bien fresca. Bien fresca, como que si está bajada del cerro allá. ¿Verdad? Ya, no, pues, cero hielo ahí. Cero refrigeradora, ella, es natural. Señores Misateco, si ustedes llegaron hasta el final de este video, pues, les invito a que se suscriban, den like, comenten y compartan en todas sus redes sociales, ya que hoy en día todos tenemos acceso al internet. Y, de igual forma, pues, les hemos presentado acá a una alfarera, a una señora emprendedora desde el cantón Canoa que se llama Niña Antonia. Niña Antonia, échese una sonrisa así como la que usted se echa. Eso, Niña Antonia, pone esa vibra, pues, a todos nosotros. Y a pesar de que ella ha estado trabajando todo el día, ella solita haciendo esa olla. Miren, señores, esto es bien estresante. O sea, si ustedes quieren apoyarla a ella, ya les dijimos anteriormente, ¿verdad? Envíen un mensaje a nuestras páginas de redes sociales o aquí, o aquí todo el video en YouTube, en sus comentarios y digan, yo quiero una olla de la Niña Antonia. Ahí está, ahí está. ¿Verdad? Y les hacemos el contacto automáticamente. Así que, Niña Antonia, ¿alguna palabra que quieras dar por el video ahí, por el final? Saluda a todas esas amistades que la van a ver por ahí. Sí, la verdad, saluda a todo esto, todo esto, la amistad que tienen ustedes ahí y todo. Y también, miren, a aquellos que están en Estados Unidos, que hay mucha gente que está. Sí, en Estados Unidos también. Y cuando vengan, que la vengan a visitar, Niña Antonia. Sí, pues sí. Bienvenidos aquí a un hogar humilde, pero es lo que caracteriza al salvadoreño, ¿verdad? Ser humilde y ser amigable. Amigable. Bueno, señores, nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Un gran saludo, a todos. A todos y que Dios les bendiga. Nos vemos.